Te quería preguntar, Enrique, por las diferentes plataformas que tienen cada una como sus propios códigos, sobre todo para el copy. Uno no escribe de la misma manera en Instagram que en la descripción de YouTube o si sube algo a TikTok, digamos. ¿Cómo supongamos que a mí me suele pasar que, no sé, subo un video de una canción y lo comparto en Instagram, me escribo una cosa, lo comparto en YouTube y escribo otra distinta, pero no termino de saber cómo funcionan los códigos de cada una para saber cómo apuntar mejor el copy, ¿no? Vale, aquí vas a tener dos líneas, o mejor dicho, dos limitantes. Uno es el tiempo, que te va a llevar a, oye, si tengo poco tiempo, reciclo el máximo contenido y no tiene sentido súper adaptarme. Por ejemplo, entre Facebook y Instagram, a lo mejor no hace falta adaptar mucho el contenido más allá de los CTAs, porque tú en Instagram no puedes poner enlaces y te bufies. Entonces, yo, por ejemplo, cuando yo escribo anuncios, pues los hago exactamente iguales a nivel de copy, o sea, por las limitaciones o vías de carácteres, ¿vale? Y nada más que cambia los CTAs. Sin embargo, si tuviera, por ejemplo, que hacer hoy en la red que no tiene nada que ver, pero nunca se sabe que sería LinkedIn, vería qué código usa mi público allí. Porque a lo mejor la misma persona puede estar en Facebook y puede estar en LinkedIn. La misma persona. Pero la forma de comunicarte con una en un sitio u otro es distinta. Entonces, al final tienes que usar, como tú bien dices, el código de allí. Pero va a depender mucho de tu público. Es que a lo mejor tu público habla igual, entonces, a mí, en LinkedIn, alguien me habla súper serio y paso. Y yo en LinkedIn veo a alguien que es un poquito más gamberreto, más rebelde, y me llama la atención. Pero a lo mejor, si yo soy su público, pues es la forma de conectar. Y no porque esté en LinkedIn tiene que hablar más serio. Entonces, va a depender mucho de tu público. De lo que sea, con TikTok ocurre lo mismo. A lo mejor con TikTok va a depender un poco. Y ya te puede ayudar más, sobre todo un community manager, más que yo realmente. Yo entiendo la comunicación más por encima, digamos. Pero luego, lo que es el código de cada uno, mi respuesta siempre va a ser mira a ver qué quiere tu público, aprende de ello y transmite. Ahora, si no tienes tiempo, recicla lo máximo que puedas, porque es mejor publicar. O sea, algo no perfecto, que no haces nada. Es mejor estar. O sea, de hecho, es súper importante estar. Gracias. 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 Gracias.